sobre estrategia y política constitucional que a grandes rasgos lo que va a tratar de hacer es informar a aquellos interesados que pueden ser parte del público general pueden ser estudiantes, pueden ser ya profesionales pueden ser periodistas, consultores sobre este proceso constituyente que se ha abierto en Chile básicamente va a cubrir tres módulos uno que va a hablar de los fundamentos de los cambios y los diseños constitucionales es decir, para qué sirven las constituciones en una democracia cómo se crean las constituciones qué ha ocurrido en la región en esta materia es decir, un poco para insertar también lo que se está viviendo en Chile en una perspectiva comparada y luego analizar lo que vaya a ser propio del proceso en sí mismo una vez que se elija la convención constituyente y que comience la elaboración de un nuevo texto que va a ser discutir las alternativas de diseño en materia de instituciones políticas es decir, por ejemplo, relaciones entre poderes poder judicial, sistemas electorales mecanismos de participación popular y también vamos a tener un área de análisis sobre todo lo que es lo relativo a los derechos ciudadanos derechos civiles, derechos sociales áreas que van a ser muy importantes en este contexto y en este proceso que va a vivir Chile muy pronto también